Todo comenzó el pasado viernes 10 de marzo cuando se declaró en bancarrota el Silicon Valley Bank. Sin embargo, la suspensión de pagos de este banco que se ha convertido en la segunda mayor suspensión de pagos en la historia de los Estados Unidos, este resultado, esto fue resultado de una semana brutal para el sistema financiero americano, pero especialmente en lo que tiene que ver con bancos regionales y también con small banks. Antes del viernes 10 de marzo, tan pronto como el anterior martes, ya había suspendido operaciones una compañía que es muy importante o que era muy importante en el mundo cripto y que es Silvergate Capital. Habían suspendido operaciones y esta suspensión de operaciones despertó las alertas en muchos tenedores del mundo cripto y estas alertas se dirigieron en gran medida hacia el Silicon Valley Bank. Estas alertas produjeron una fuga masiva de depósitos, una fuga de depósitos que este banco intentó enfrentar o intentó solucionar vendiendo gran parte de su cartera de bonos y la mayoría de su cartera de bonos estaba representada por activos de la máxima calidad y de cero riesgo como son los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. El gran problema para el Silicon Valley Bank es que la mayoría de su cartera de bonos, a pesar de ser de la máxima calidad, había sido contabilizada convenientemente como inversiones hasta el vencimiento o HTM. ¿Cuál es la gran ventaja de haberlo contabilizado así? Por lo menos hasta ese momento. Que no tenían que contabilizar las pérdidas que las carteras de bonos habían estado sufriendo durante el último año. Para los que no lo entiendan, cuando tú tienes inversiones en renta fija, la inversión es fija solamente si vas hasta el vencimiento. Pero si en el corto plazo, antes del vencimiento de estos títulos de renta fija, te ves forzado, obligado a venderlos por lo que sea, por una situación de liquidez, entonces tendrás que venderlos al precio de mercado. Lo que ha ocurrido con la renta fija durante el último año, y especialmente por esta subida brutal de los tipos de interés de referencia, no solamente en los Estados Unidos, sino a escala global, lo que ha ocurrido con la renta fija es que ha caído muchísimo de precio a medida que las tasas de referencia, que son utilizadas como tasas de descuento, se disparaban. De hecho, la caída en la renta fija del año 2022 la convierte en el peor año para la renta fija de los últimos 100 años. Y aquí hago este pequeño paréntesis, por eso es que tantas veces he comentado que probablemente ahora mismo estamos en un momento extraordinario o ante una oportunidad de inversión extraordinaria en renta fija, pero solo si la miramos con una visión de largo plazo. El hecho es que todos los bonistas o todos los que tenían en sus carteras renta fija, incluida los bonos corporativos, que son bonos de deuda privada y los bonos de deuda pública, especialmente emitidos por el gobierno de los Estados Unidos, tenían pérdidas en esa cartera de bonos. Pero si la tenías contabilizada como una inversión hasta el vencimiento, no estabas obligado a contabilizar esas pérdidas y por lo tanto a diferirlas en cada presentación de sus informes financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento se verían forzados a vender esta cartera denominada en bonos contabilizados hasta el vencimiento, esa pérdida sería brutal y aparecería de golpe. Esto fue lo que le ocurrió al Silicon Valley Bank. Cuando fue a vender su cartera de bonos, como estaban la mayoría contabilizados hasta el vencimiento, enfrentó graves pérdidas y esto aumentó los rumores negativos y por lo tanto potenció la salida de depósitos. Tan solo el jueves 9 de marzo, el Silicon Valley Bank tuvo que atender retiros de depósitos por aproximadamente 42 mil millones de dólares. Ningún sistema de riesgos puede atender y mucho menos reaccionar ante una fuga masiva de depósitos como esta. El hecho es que del jueves 9 de marzo al viernes 10 de marzo, la caja del Silicon Valley Bank pasó negativa a casi mil millones de dólares y esto fue al final lo que condujo a su suspensión de pagos el día viernes. Después del día viernes, las alarmas estaban disparadas, ya no por los problemas del Silicon Valley Bank, sino que estaban disparadas en referencia a todos los bancos, especialmente los bancos regionales y los small banks en los Estados Unidos. Pero sobre todo sobre aquellos bancos en los que se sabía que la mayor parte de sus inversiones estaban denominados en bonos de renta fija emitidos por el gobierno, pero contabilizados hasta el vencimiento. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el mercado sabía que ante una fuga masiva de depósitos, todos estos bancos serían forzados a vender sus bonos contabilizados hasta el vencimiento y por lo tanto generarían graves pérdidas y los cálculos indicaban que estas pérdidas incluso podrían anular, hacer polvo completamente el capital o el patrimonio de estos bancos. Por esto, el día domingo, el gobierno americano tomó posesión del Signature Bank, una posesión y una cesación de pagos que se convierte en la tercera mayor cesación de pagos de la historia en los Estados Unidos. Por lo cual estamos diciendo que solo en tres días tuvimos la segunda y la tercera mayor cesación de pagos corporativa en la historia de los Estados Unidos. Ese mismo día domingo conocimos un comunicado entre la Reserva Federal, el FDIC y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través del cual decían que garantizaban el 100% de los depósitos de los clientes del Silicon Valley Bank y del Signature Bank y de esta manera intentaron desactivar la bomba termonuclear que se cernía sobre los distintos bancos regionales en términos de una potencial fuga masiva de depósitos ante el temor de sus clientes de que ocurriera lo mismo que le había ocurrido a estas dos entidades financieras. El día lunes 13 de marzo teníamos el segundo gran problema que tenía que ver con la desbandada de accionistas y de bonistas de estos bancos pequeños y regionales. Lo que la Reserva Federal y el gobierno americano dijeron durante el fin de semana es que solamente salvarían a los ahorradores y a los depósitos, pero que no salvarían a los accionistas de estos bancos y a los bonistas. Por lo cual, si alguna de estas instituciones financieras pequeñas llegaba a ser tomada en posesión por el gobierno, toda inversión en términos de acciones o en términos de bonos que tuviésemos en este tipo de instituciones se perdería, se haría completamente polvo, se convertiría en cero. Por eso el día lunes vimos a la mayoría de los bancos regionales en Estados Unidos caer un 50, un 60 o un 70%. El mismo lunes 13 de marzo, la Reserva Federal hizo público una nueva línea de liquidez que todos los bancos grandes y pequeños podrían utilizar, a través de la cual podrían solicitar dinero de emergencia prestado a la Reserva Federal. Y lo único que tendrían que hacer es entregar activos de calidad que podrían ser bonos hipotecarios o bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. La gran diferencia de esta nueva línea de liquidez de emergencia con otras líneas de liquidez es que la Reserva Federal les prestaría el 100% del valor nominal de estos títulos. ¿Por qué esto es importante y fue realmente importante para los mercados? Porque de esta forma, las instituciones financieras que tuviesen que enfrentar un retiro masivo de depósitos ya no tendrían la necesidad o ya no se verían forzados a vender su cartera de bonos en los mercados, sobre todo aquella parte de su cartera que está contabilizada como hasta el vencimiento o HTM, sino que sencillamente los entregarían en garantía a la Reserva Federal y la Reserva Federal les prestaría por el 100% del valor nominal de estos bonos. Es una gran fuente de liquidez, aunque a un gran costo como es el tipo de interés de referencia que está en torno al 5%. Estimados, debido a todo lo que está ocurriendo con distintos bancos alrededor del mundo, hemos decidido realizar una masterclass para explicar cómo analizar bancos. Todo este torbellino de cosas que están ocurriendo alrededor del sistema financiero global probablemente nos lleguen a dejar oportunidades, pero para poder identificar estas oportunidades tenemos que aprender a analizar bancos, analizar instituciones financieras y entender por supuesto lo que ahora mismo está ocurriendo. Por esto vamos a realizar este domingo que sigue la masterclass de análisis de bancos o de instituciones financieras. Si deseas participar es gratis, pero las plazas son limitadas. Encontrarás un link para inscribirte justo aquí debajo. Y si no puedes estar en la sesión en vivo será grabada, pero solamente te podrá ser enviada si te inscribes porque tendremos un correo electrónico para enviártelo. Nos vemos este domingo, será muy pero muy interesante y además intensivo en conocimiento. Nos vemos el domingo. El último capítulo de dos semanas dramáticas para el sistema financiero global es que a partir del miércoles 15 de marzo otra vez comenzaron a sonar las alarmas, pero esta vez ya no en los Estados Unidos sino en Suiza. Y otra vez el epicentro de estas alarmas era el Credit Suisse, uno de los dos grandes bancos suesos al lado de UBS. Es un banco considerado sistémico que hace más de 15 años no ha hecho sino dar problemas y estar involucrado en situaciones de blanqueo de capitales, de evasión de impuestos, de contactos o negocios con la mafia rusa, con la mafia romana. Y también debido a su débil control de los riesgos, ha sufrido graves pérdidas en su posición propia o en sus inversiones propias. Y también ha sufrido graves pérdidas como consecuencia de malas inversiones de clientes propios, como por ejemplo fue la situación con Archegos Capital, un fondo de inversión privado que colapsó a principios del año 2021 y que cuando colapsó le generó una pérdida al Credit Suisse por más de 5 mil millones de dólares. El hecho es que ahora mismo el Credit Suisse o esta semana volvió a estar el Credit Suisse bajo ataque, sobre todo después de que uno de sus mayores inversionistas como es el Banco Nacional de Arabia Saudita que opera básicamente como un fondo soberano con distintas inversiones alrededor del mundo. Este banco de Arabia Saudita dijo que ya no invertiría ni un dólar adicional en Credit Suisse sencillamente por un tema regulatorio que le impedía tener más del 10% de participación en cada una de sus inversiones. Después de conocerse esta noticia, el Credit Suisse quedó a los pies de los caballos en una posición muy débil y visitó los precios de cotización de sus acciones, visitaron mínimos históricos de un franco con 55 centavos. Solamente para ponerlo en perspectiva, Credit Suisse visitó máximos históricos en el 2007 en el nivel de 82 francos suizos. Después cayó en la crisis subprime hasta los 20 francos, después de 2009 se recuperó hasta los 50 francos, pero a partir del año 2009 y 2010 cayó de 50 francos hasta un franco con 55 centavos. El mismo día, miércoles 15 de marzo, el Credit Suisse le solicitó una operación de salvamento al gobierno de Suiza. El gobierno de Suiza al principio parecía estar muy escéptico en involucrarse en esta situación, pero muchos gobiernos alrededor del mundo, incluyendo la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo presionaron para tomar una decisión. El Credit Suisse es sistémico, por ponerlo en perspectiva. El Silicon Valley Bank al momento de quebrar tenía activos bajo gestión de aproximadamente 200 mil millones de dólares. El Credit Suisse tiene bajo gestión un poco menos de 600 mil millones de dólares. Por ejemplo, el Lehman Brothers que quebró en el año 2008 tenía un poco más de 650 mil millones de dólares. Lehman era sistémico, Credit Suisse es sistémico. La única diferencia es que Credit Suisse no está 70X apalancado como le estaba Lehman al momento de su bancarrota. Pero Credit Suisse es sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que si este banco cae, podría hacer colapsar a otros bancos de igual o de mayor tamaño alrededor del mundo. Al final, el gobierno suizo y el Banco Central de Suiza decidieron elaborar una operación de salvataje de aproximadamente 54 mil millones de francos suizos. Por lo cual, en el cortísimo plazo, el tema de Credit Suisse, sobre todo desde el punto de vista de la liquidez, no tanto de la solvencia, desde el punto de vista de la liquidez, está resuelto el tema en los Estados Unidos con la garantía sobre el 100% de los depósitos y con el ofrecimiento de esta línea extraordinaria de liquidez a todo el sistema financiero, ofreciéndoles el 100% del valor nominal de su cartera de renta fija o de bonos, este problema en los Estados Unidos, en el cortísimo plazo, también está resuelto. ¿Cuál es el nuevo paradigma que enfrentan ahora mismo los mercados? Que el tapering ha llegado a su final. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el tapering? El tapering era la política monetaria restrictiva, a través de la cual la Reserva Federal, a partir del año 2022, comenzó, primero, a subir los tipos de interés y, segundo, a reducir el tamaño de su balance con el objetivo de retirar liquidez de la economía. ¿Cómo reduce la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos? ¿Cómo hace para reducir el tamaño de su balance? Vendiendo los activos en su balance en los mercados y producto de esta venta, retira liquidez de los mercados. Subes tipos, retiras liquidez, por esto se han deteriorado los agregados monetarios y, de esta manera, se está intentando controlar a la inflación porque menos dinero y mayores tipos de interés implican menor demanda agregada, un menor consumo de los hogares, una menor inversión de las empresas y un menor gasto de los gobiernos. Eso se ha estado logrando. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido desde la quiebra del Silicon Valley Bank? Como se aprecia en el siguiente gráfico, el balance de la Reserva Federal se ha disparado, aumentado en apenas una semana en 300 mil millones de dólares. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque al unísono prácticamente todo el sistema financiero de los Estados Unidos se ha tirado encima de la Reserva Federal a pedirle recursos prestados a través de esta nueva línea de crédito de emergencia con las condiciones que ya hemos explicado. Esto en la práctica lo que significa es que la Reserva Federal por la puerta de atrás vuelve a meter liquidez en la economía y en los mercados. Esto tiene implicaciones prácticas para nosotros los inversionistas. Primero, el tapirin ha llegado a su final, por lo tanto la política monetaria restrictiva ha llegado a su final, por lo tanto vuelve a haber liquidez en la economía y en los mercados, por lo cual es muy probable que los mercados nos ofrezcan un repunte al ciste en el corto plazo. Y de hecho, yo me atrevería a decir que lo que veremos a continuación es un rally en la bolsa de aquí y hasta el verano del año 2023, es decir, hasta agosto y septiembre de este mismo año. ¿Cuál es la contrapartida de esto que creo que no será tan buena? Será el repunte de la inflación tal como ocurrió en la década de los 70s. Así como se aprecia en este gráfico, la inflación de los 70s repuntó tres veces porque la Reserva Federal en aquel momento se anticipó, comenzó a ofrecer liquidez y a reducir los tipos antes de tener totalmente controlada a la inflación. En este momento, la Reserva Federal no tiene alternativas más allá de no permitir el colapso de su sistema financiero. Porque de hecho, los problemas que ahora mismo tienen los bancos obliga a sus directivas, primero, a subir los estándares para el otorgamiento de créditos, por lo cual mucha gente queda excluida del canal del crédito. Segundo, directamente muchos bancos no van a prestar para preservar liquidez y ser lo suficientemente solventes en caso de una emergencia. Nadie quiere terminar quebrado como el Silicon Valley Bank o como el Signature Bank. Y en ese sentido, lo que veremos en el corto plazo es un credit crunch o una ruptura del canal del crédito. Si los agregados monetarios ya estaban deteriorados por la política monetaria de la Reserva Federal, con el credit crunch que ahora mismo los bancos deben estar implementando por cuenta propia, definitivamente el canal del crédito debe estar roto, el crédito ya no debe estar fluyendo hacia la economía y directamente esto corta de raíz cualquier tipo de presión inflacionaria que pudiésemos estar observando en el corto plazo. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que probablemente después del verano, después de agosto y septiembre del año 2023, los mercados probablemente comenzarán a descontar el repunte de la inflación y por lo tanto nuevamente la puesta en marcha de una política monetaria restrictiva. En la práctica, esto significará que los mercados nos ofrecerán un movimiento alcista después del verano. De momento es lo que les acabo de decir, a menos que veamos sorpresas muy negativas en el sistema financiero, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa o en alguna otra región importante del mundo. Pero me quedo con los Estados Unidos y con Europa. A menos que veamos, observemos una sorpresa muy pero muy negativa en el sistema financiero, creo que veremos un rally en los mercados financieros de aquí y hasta el verano. ¿Cuál es la clave en este momento? La clave es saber seleccionar acciones. No es suficiente aprender a analizar los mercados en su conjunto, porque es un análisis generalista. Tenemos que aprender a analizar acciones individuales. Y en este caso, el análisis de acciones individuales, ya que la crisis que hemos visto durante la última semana tiene que ver con el sistema bancario, mi sugerencia es revisar, analizar small banks o bancos regionales y pequeños en los Estados Unidos, encontrar cuáles son aquellos que son de la máxima calidad y que ahora mismo cotizan con un gran descuento en el precio. Capítulo especial, creo que merece el caso de Charles Schwab, aunque ellos tienen un problema y ustedes lo tienen que analizar y lo tienen que descubrir. También, vuelvo a repetir, creo que la renta fija, allí hay una oportunidad. No es consejo de inversión, es sencillamente mi opinión personal y puedo estar muy equivocado. Revisen ETF que ofrezcan exposición barata o económica a bancos regionales en los Estados Unidos o en otras regiones del mundo y también ETF y fondos de inversión económicos, es decir, con bajas comisiones, que ofrezcan exposición a la renta fija, pero especialmente de la máxima calidad en bonos del Tesoro de los Estados Unidos de corto y de largo plazo. Recordar que este domingo tendremos Masterclass, es gratis y explicaremos cómo invertir en bancos. La única pega es que las plazas son limitadas, será a través de una sesión privada utilizando Zoom y si quieres participar te debes inscribir utilizando el link que encontrarán justo aquí debajo. Antes, atención, 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 este mensaje es para los alumnos del Summer Camp Ibiza versión 2023. Esto ocurrirá entre el 28 de mayo y el 2 de junio de este año 2023. Pero algunos alumnos que ya están matriculados no se han puesto en contacto y necesitamos enviarle con carácter urgente toda la información para que puedan participar y decirles, por ejemplo, la dirección a la que tienen que asistir. Por favor, ponerse en contacto utilizando el link que encontrarán aquí debajo o el correo electrónico o cualquier método que puedan encontrar para ponerse en contacto conmigo o con nuestro equipo. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Por favor, díganos en qué están invirtiendo. ¿Están pudiendo aprovechar lo que está ocurriendo? ¿Qué les ha ocurrido? ¿Están perdiendo dinero? ¿Están ganando dinero? ¿Cuáles son las oportunidades que están observando? ¿Qué opinan de lo que ha ocurrido con Merrill Lynch? ¿Qué opinan de las medidas que ha tomado la Reserva Federal? ¿Qué opinan de la operación de salvamento ejecutada por el gobierno suizo o por el Banco Central de Suiza? Dejarlo en los comentarios, los estaré leyendo. Si este video te aporta valor, por favor, déjanos un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás un montón a crecer esta comunidad. Comparte este video utilizando las redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.